Ante el incremento de las lluvias, principalmente en horas de la tarde, bomberos voluntarios cuentan con equipo especial para poder atender todo tipo de emergencias. Estamos con Óscar Sánchez, que nos da detalles en cuanto al equipo que ustedes cuentan en bomberos voluntarios y las emergencias que cubren diariamente a consecuencia de las lluvias. Se han dado las coordinaciones necesarias por parte del primer comandante, asimismo el jefe nacional de la Brigada de Rescate, para que todo el personal estén aprestos, especialmente los miembros de la Brigada de Rescate a nivel nacional, dividido en 13 diferentes regiones, quienes cuentan con cuerdas, chalecos, salvavidas, asimismo balsas inflables, para poder atender cualquier tipo de emergencia. En cada una de las compañías ya se dio. ¿Cuántas estaciones a nivel república, Óscar? 134 compañías a nivel nacional, con 5 subestaciones, las cuales están en apresto. Somos alrededor de 5.800 miembros, entre hombres y mujeres, quienes ya tienen las indicaciones necesarias por parte de la primera comandancia, y así mismo los directores regionales, que a la hora de cualquier eventualidad, esperemos no sea así, de algún tipo de tormenta o algún desastre en la estructural, se acerquen a la compañía más cercana para poder brindar el apoyo necesario, siempre y cuando tomando en consideración todas las medidas de bioseguridad, ya que seguimos en pandemia. Importante acudir al 128 hombro voluntarios ante cualquier emergencia, como se indica el incremento de las mismas accidentes por las lluvias, inundaciones, derrumpes en carretera, muchas emergencias a consecuencia de esta situación del fenómeno del invierno. Lo importante entonces es estar en alerta siempre y evitar exponer la vida ante cualquier emergencia derivada de las lluvias.